Lo que queremos para Tunja vale mucho más que eso. Entonces esas vacas que está haciendo, anóteme la vaca de este año y ahora que llegue la edición, gobernador, yo le empujo al alcalde unos recursos adicionales, no sé cuánto, 3.000, 4.000 millones. Lo que pueda meterle de lo que llegue de la edición, se lo complementamos para que quede una plaza que realmente haga sentir orgulloso a este pueblo y para que ahí puedan hacer o darle valor agregado a sus productos.